Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos en San Sebastián, en el set de Quinótico, que hacemos, por cierto, en colaboración con Fred Film Radio. Hay aquí mucho lío porque salimos de la rueda de prensa de Cerrar los Ojos, la nueva película de Píctor Erice, una leyenda del cine, que además hoy va a recibir el premio de donostia en manos de Ana Torrent. Bienvenida a Quinótico. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, un poco nerviosa, pero muy emocionada y muy feliz. José Coronado, San Sebastián. ¿Cuántos años llevas tu viendo San Sebastián? Pues muchos, muchos, y espero que sigan. Es una maravilla el venir aquí a esta ciudad que amo y que encima siempre venimos con el marco del cine, que amo también por encima de todas las cosas. Una maravilla. ¿Y cómo es venir, que además es tu primera vez con el maestro Erice, con una película? Además, él dice que no es verdad que lleve 30 años sin trabajar, pero es su primer largometraje en 30 años. ¿Qué representa estar aquí con esta película? Pues un privilegio, un privilegio absoluto. Una vez ya he conseguido ya el producto final, que ha salido y que lo hemos visto, y que hemos visto en Cannes como ha tocado a todo el mundo, como es un cine absolutamente honesto, que provoca emociones, que invita al espectador a tomar sus propias conclusiones y feliz, por supuesto. Ana, ya sabes lo que vas a decir cuando le entregues ese premio, está ensayado. ¿Quién te ha ayudado a describirlo? No, ensayado no, lo voy a leer porque estoy un poco nerviosa y digo, mira, lo voy a leer. Bueno, lo he escrito, quería que fuera algo también que fuera muy mío también. Son muchos años y muchas experiencias en común. Sí, a ver, por supuesto es sobre él, pero bueno, también desde la perspectiva de volver 50 años después. Y es que es muy emocionante todo, es algo muy mágico, sí. Además la película llega hoy a los tines, así que ya sabéis, estéis donde estéis, id a verla porque es una experiencia que me da la pena. Y seguimos ahora hablando con José y con Ana, pero vamos a ver un avance del Superviviente de Auschwitz, película que también está en los tines desde la semana pasada. Volvemos en 20 segundos. José, ¿cómo es la experiencia de llegar a esta película, cerrar los ojos? Quien te dice, hay un papel, es Víctor Erice y puede que salga adelante. Porque yo recuerdo cuando nos enteramos la prensa, porque alguien estuvo investigando en las subvenciones de este año del Cine Andaluz y dijo, un momento, ¿Víctor vuelve? Bueno, para mí fue una llamada para conocer a Víctor y tener una charla con él. Él no quería hacerme ninguna prueba, él había visto todo mi cine. Y yo creo que venía bien también mis características físicas, para qué engañarnos el que pudiese acometer un galán de menos edad de la que yo tengo y un tipo que no vamos a desvelar, pero que es Gardel, que tiene más años de los que yo tengo. Creo que me acompañaba el físico. Y luego el entendimiento que tuve con él en esa charla que tuvimos y que me dio la luz verde para que encarnase a estos tres personajes que hago en la película. Y Ana, estaba hablando antes José del pase en Cannes, que fue una experiencia increíble. Se notaba que la gente tenía muchas ganas de estar en esa proyección y aunque se aplaudió todo, hubo un momento que cuando aparece tu nombre en pantalla se aplaudió todavía más. ¿Cómo llevas eso de ser un símbolo, precisamente por tu relación? Has hecho más películas, obviamente, pero por tu relación con Víctor. ¿Qué se siente al escuchar ese aplauso de la gente? Hombre, es un aplauso tan bonito y tan cariñoso en Cannes. Además, creo que es un lugar que quiere mucho al cine, que son muy cinéfilos. Y independientemente de eso, pues bueno, a ver, trabajar con Víctor, haber estado en el Espíritu de la Colmena, estar ahora, la relación que tengo es un regalo que me ha dado la vida. Para mí es un poco sueño cuando él me habló de volver a trabajar. Yo sé que para la gente significa mucho. Además, hay referencias al Espíritu de la Colmena. A veces parece que me queda un poco grande porque hablando de cómo él habla, habla un poco también de eso y la película habla un poco de eso, de lo que es un nombre, de lo que significa un nombre para la gente, del peso de un nombre, de esa identidad que nos pueden poner otros o que nos crean. Pero siempre, bueno, pues muy agradecida y un honor estar en ese lugar y ese cariño además de la gente. Hay algo muy emocionante en esta película por ver cómo Víctor conversa consigo mismo, con el cine, con las películas que hizo, con las que no hizo también. ¿Se siente una responsabilidad de estar en un proyecto así? Sí, claro, porque para mí es que es cine con mayúsculas. Es un cine que respeta, es un cine que aporta, es un cine que provoca, es un cine que no te da nada masticado, sino que te invita a que tú participes en él y luego pues con una poesía dentro, con tal cantidad de metáforas, tantas capas tiene la película, habla de tantas cosas, como bien decía Ana, pero habla también de las relaciones paterno-filiales, habla de la amistad. Habla de los actores. De los actores, sí, también es que la película en sí es como una matriosca cinematográfica, es un homenaje al cine dentro del cine, dentro del cine. Las películas no siempre se descubren a la vez. Hay directores que, por nuestras experiencias hablando con compañeros, te lo dicen todo antes del rodaje, otras veces se descubre haciendo la película. Otras puede pasar incluso que te das cuenta de lo que has hecho cuando la ves. ¿Cómo ha sido el viaje en este caso con cerrar los ojos? Bueno, yo creo que con las películas de Víctor y desde luego con esta a mí me ha pasado. O sea, primero lees un guión y ya te fascina, a mí me pareció fascinante, pero luego vas descubriendo y siempre hay algo abierto. O sea, yo creo que Víctor, además es lo que él defiende, la implicación del espectador, que es el espectador el que la acaba de hacer. Entonces, hoy, por ejemplo, estábamos comentando si la volveremos a ver y la queremos volver a ver, porque seguro que hay cosas nuevas y que te tocan de otra forma y también van modificándose por el Estado, porque esas son también las obras de arte, que no están delimitadas en un momento, que es difícil definirlas, que es más grande, es una emoción que no se puede definir. Entonces, yo creo que eso ocurre con el rodaje de Víctor. Víctor trabaja así también, ocurre cuando la ves, ocurre cuando la lees. Es como ir descubriendo capas, ir dejándote llevar. Y desde el punto de vista del espectador yo creo que pasa igual, porque tú eres como consciente de que te estás sentado para ver una película que es importante y yo creo que de alguna forma condiciona tu forma de verla. Yo estoy deseando, por ejemplo, volver a verla lejos de un entorno festivalero, ya en el cine, con la gente, y más relajado. En plan de, voy a ver, cerrar los ojos sin ese filtro. José, te quería preguntar, porque ahí está Máxima que dice, no conozcas a tus mitos, pero ¿cómo es una vez ya empiezas a trabajar? Víctor, ¿cómo es en el mano a mano ese día a día en el rodaje? ¿Qué te sorprendió de él? Bueno, me sorprendió que la primera semana de trabajos previos que tuvimos, que se supone que íbamos a quedar para establecer las bases del personaje, unificar criterios, como yo hasta entonces siempre había hecho con mis directores, y no pasó nada de eso, en absoluto. Él me estuve, yo tuve una masterclass de una semana de cine, de los grandes cineastas, de las grandes escenas del cine, era hablar de cine, hablar de cine, y yo cada vez que quería ir a mis personajes, él ya saldrá, ya lo veremos, ¿no? No, huye de encorsetar al actor, huye de los artificios, todo lo deja al azar, al misterio de lo que suceda el día, huye de la planificación, aunque es obligatorio planificar para que pueda trabajar el departamento, los diferentes departamentos, pero luego se lo salta todo a la torera. Y donde dije, digo, digo, Diego, y donde había cuatro planos, ahora hay dieciséis, y donde había este diálogo, ahora es otro, porque ha surgido esto hoy, ¿no? Y así es trabajar con Víctor, es una montaña rusa, en la que te sientes, cada día es el primer día de rodaje, a diferencia de otros que ya ves de qué va la cosa y te relajas y acabas, no. Hasta el último día era el primer día de rodaje. Yo creo que Víctor pide una cosa que parece muy fácil y es lo más difícil, que es una desnudez y una sencillez, o sea, que nos olvidemos un poco de todo, hay algo que ha visto en nosotros, que vio en ti, que de mí, es verdad que ya lo conocía una parte de mí, un algo que quiere, y es un poco entregarse a esa aventura y darle, es abrirte de esa forma, además él lo va a ver todo, y es a veces muy difícil, ¿no?, porque estás muy expuesto también, ¿no? Para terminar la entrevista quería preguntaros por una cuestión que lanzan nuestros amigos de Filmin, es cuál fue la película que cambió vuestra vida y por qué. Complicada, complicada. Complicada pregunta, es que hay tantas, ¿no? Yo, bueno, si nos atenemos a lo que estamos hablando, que es el cine de Erize y lo que el cine debe hacer, que es, debe hacerte evolucionar, debe hacerte crecer, modifica tu vida en base al cine que tú ves, yo tengo que decirte que a mí empezó a modificar mi vida las películas de Marisol. Yo aprendí a enamorarme con las películas de Marisol. Yo, siendo un niño, me enamoré por primera vez gracias al cine de Marisol. Tiene sentido, porque además es cuando surge tu relación de amor con el cine muchas veces en la niñez o en la adolescencia y son esas películas que te marcan. ¿Y tú, Ana? Bueno, tengo que decir que la primera película que vi fue El Espíritu de la Colmena, fue mi primera película. Entonces, claro, ya me marca mucho, pero es verdad que de niña El Espíritu de la Colmena no la entendía y veía otro tipo de cosas. Más adelante descubro películas que me han marcado mucho, de Billy Wilder, de Fellini, de Berman, o sea, que me han marcado muchísimo. Pero de niña, es que tengo una que no se encuentra en ningún lado y que a mí me fascinó, me la vi muchas veces de pequeña. No se encuentra, ¿eh? Que es El clan de los Doberman, que eran una banda de perros que robaban un banco. Y yo me gustaban mucho las películas de aventuras y de robos. Siempre he tenido mucha fascinación por los robos, los atracos, el golpe de otra película que me impactó. Pero esta película... A ver si alguien te escucha y te la hace llegar. No sé ni cómo es, hace muchos años que no la veo. Nada, se nos acaba el tiempo, pero antes de despediros quería recomendaros a vosotros otra película que Ana tenía este año, que se presentó en Venecia, que es fantástica. Hablamos de una leyenda que lleva 50 años dirigiendo. Víctor Iriarte acaba de debutar con Sobre Todo de Noche. Vas a ir a Valladolid, supongo. Así que podremos hablar con Ana de esa película, pero ya quería ponerla en el mapa. Un placer, chicos. Muchas gracias. Seguimos hablando de cine en quinótico.es. La primera con K, la segunda con C. Volvemos con más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.